Después de haber desmentido varios rumores de embarazo, el mediático y la bailarina confirmaron la llegada de su primer hijo. A ocho meses de comenzado el noviazgo, anunciaron que están esperando su primer hijo. Ahora sí, se viene bebé, escribieron en un posteo compartido que publicaron en sus cuentas de Instagram. Y agregaron varias fotos, en las que se los puede ver exhibiendo el test de embarazo positivo y al mediático, que este lunes debuta al frente de los desconocidos de siempre por el 13. Estamos muy felices, te esperamos con muchas ansias para mimarte y llenarte de amor. Te deseamos, te buscamos y te vamos a cuidar para siempre, agregaron en la publicación. Y arrobando al hijo de Claudio Polcanigia y Mariana Nanis, la futura mamá agregó, gracias por tu compañía, cuidados, paciencia. Nunca me imaginé que fueras el papá de mi bebé, pero la vida nunca deja de sorprender y es lo que más me gusta de vivirla. Te amo mi pingüí, hicimos nuestra mejor creación. ¡Gracias!